Choferes de la organización Fuerza y Lealtad de esta ciudad dieron a conocer que las rutas de las combis regresaron a la 10ª Norte y 3ª Calle Poniente para prestar el servicio a la población. Los operadores habían sido removidos como parte de la liberación del centro y darle una mejor imagen a la ciudad. Noé Antonio Salvador Olivares, representante legal de esta organización, agradeció el apoyo del gobernador Lútil Escandón Cadenas y del presidente municipal Oscar Gurría Penagos por dar las facilidades y atender las peticiones a los operadores de transporte que están siendo escuchados para regresar a la 10ª y dar un buen servicio a la población. Nosotros el día de hoy, 1º de abril, venimos a manifestar y más que nada darle gracias al señor gobernador. El día de hoy, ahora sí que por escuchar las peticiones, estamos regresando de nuevo a lo que es la 10ª y 3ª para darle un buen servicio a la ciudadanía. Anteriormente nos habían reubicado en la calle 12, 12 avenida Norte y 3ª calle Poniente, en el cual hubo un poquito de inseguridad, pero las peticiones que le hicimos a nuestro señor presidente y al señor gobernador han sido favorables para regresar a lo que es la 10ª y prestar un buen servicio a la ciudadanía. Además, reconocieron que es necesario fortalecer la seguridad en el primer cuadro de la ciudad, para así evitar cualquier tipo de incidente delictivo. Informó que también aceptaron colocarse a 500 metros antes de llegar a la esquina de la 3ª Poniente, con el mercado Sebastián Escobar, para así permitir el tránsito de apagatones. Hoy hemos tenido diálogos con diferentes dependencias, diferentes autoridades, tanto ellos como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y el área de vialidad municipal. Y pues estamos trabajando conjunto nosotros como operadores, como choferes, para brindarles un mejor servicio a la ciudadanía. Uno de los temas muy importantes es lo siguiente, el tema de la seguridad hacia el ciudadano, brindarle un mejor servicio. Las autoridades competentes, como son municipales y estatales, se han puesto a la disposición para brindar una mejor seguridad a toda la ciudadanía tapachuteca. Y el día de hoy, como las autoridades, tanto como vialidad, tránsito del Estado y coordinación de transporte, hemos trabajado, vuelvo a repetir, conjuntamente nosotros como choferes y operadores. Y como administraciones pasadas, tocábamos puertas como operadores y simple y sencillamente no nos brindaban la atención necesaria. Y el día de hoy, con esta nueva administración, tanto como presidencia municipal y gobierno del Estado, nos han abierto conjunto de la mano y nos han brindado para que nosotros como operadores, como choferes, brindemos un mejor servicio.